Música Puede que hayas perdido en la carabuena del mundo Yo nací en la carabalada, vivo la maraca El lado oscuro y no me sonrojo los que digan que te quiero Y que me dejes, no te dejes, no ya no me da miedo a qué ha sido Sintando la más bella de todas las estrellas, pero en el firmamento Cómo ganas el cielo cuando lo amas con toda nueva Y que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sí me morí y no me sonrojo los que digo que te quiero Y que me dejes, no te dejes, no ya no me da miedo a qué ha sido Sintando la más bella de todas las estrellas que yo vi en el firmamento Sintando la más bella de todas las estrellas que yo vi en el firmamento Sintando la más bella de todas las estrellas que yo vi en el firmamento Sintando la más bella de todas las estrellas que yo vi en el firmamento Sintando la más bella de todas las estrellas que yo vi en el firmamento